Tragedia en Aucalpan. Seis personas mueren por el deslave de un cerro. Así luce el sitio donde murieron seis integrantes de una familia. El deslave ocurrió la noche del lunes luego de una intensa lluvia. Otras dos mujeres de la misma familia resultaron lesionadas. Están hospitalizadas. Así narró un vecino lo ocurrido. A las siete de la noche empezó a llover y fue cuando nos avisaron que se había derrumbado, que había una familia que se había quedado enterrada por el deslave. Entonces todos corrimos, toda la familia de aquí corrimos a ayudarlos, a auxiliarlos. Era demasiada tierra lo que había encima, había muchos árboles, troncos y todo encima de la casa que se cayó. Era de lámina, pero sí estuvo muy fuerte. Había personas adentro, pero gritaban que los auxiliáramos, pero no podíamos, porque era mucho lodo lo que había encima de las láminas. Gracias. 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 Gracias.